Anular la justicia militar Objetivo cumplido La muerte de 62 militares españoles en un accidente ocasionado por una contratación fraudulenta de un transporte militar en una acción militar Es un delito militar La entrega de documentación falsa como la identificación de cadáveres o el que los cadáveres fueran recibidos por un juez militar y no por el juez natural de la base aérea Es otro delito militar Y que la justicia militar no interviniera más que lo que no debía que fue la entrega de las víctimas a sus familiares Es la gran estafa de la justicia española que no quieren que se conozca Ahí están todos premiados Con de Pompido, Marlaska, Comen Bermúdez Cada uno hizo su papel Pero hicieron falta dos jurídicos militares Tres, el juez militar de Zaragoza Federico Trillo que fue jurídico militar Y el general Juliani que era a la vez Asesor jurídico de defensa Y un proveedor de empresas de armamento militar Es todo por hoy amigos Mañana continuaremos Adiós juez Bermúdez Adiós caraduras Federico Trillo Adiós bono Julita Adiós cospedal Aquí están las víctimas Y que todo recaiga Sobre los propios y pobres víctimas Adiós Adiós